¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de música donde vamos a presentar un adelanto de lo que es nuestro nuevo disco Adaptación sabemos que hay gente que viene de muy lejos y otros que vienen de más cerca a todos les agradecemos mucho por estar con nosotros este es el primer disco original que vamos a sacar después de más o menos 13 años desde el último disco original que fue Libertad en 2003 así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día Busco un momento perdido en el tiempo para encontrarte porque a pesar de que no estás vives siempre bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!